Un día, domingo era, ya habíamos ido a misa de 8, misa de 11, y ya para no ir a misa de 12, te digo, ahora hagamos otra cosa, y nos fuimos en el zoológico. Yo con un miedo bárbaro, porque la última vez que había miedo al zoológico, mi mujer preguntó por la jable de los monos, el guardián le dijo, mira, si no sabe volver, no salga más, ¿está claro? Yo le dije a mi esposa, uy, perdón, mi último. Y acá fuimos, íbamos comiendo pururú, ¿viste esa manzanita que viene con caramelo y, ¿cómo se llama? ¿Pururú? ¿Alguien comió una de esas? ¿Cómo hacés para morder eso sin clavarte un pedazo en la encía y hacerte 7.1 tajo con eso? ¿Cuánto año tiene la manzana abajo de la cara de cosas? Y después los pralines, otra cosa los pralines. Van y compramos pralines. ¿Vos sabés cómo hacen los pralines? Entonces van y le decían, Carlito, y el Carlito no tiene ningún diente. ¿Qué haces, tichilo? ¿Qué haces, tichilo? ¿Qué haces? Dame los pralines. ¿Qué haces? El frándulo es chico. Dame los grandes. Entonces se hace, ch, ch, ch. O alguien vio un abridor de bolsita. Dígame. El que vio un abridor de bolsita, dígame. Dígame. Sí. ¿Aquí tiene un grande? Tich, tich. Toma.